¿Qué es la reforma de la reforma de la reforma? ¿Qué es la reforma de la reforma de la reforma? ¿Qué es la reforma de la reforma de la reforma? ¿Cuáles son las medidas de seguridad o precaución que debemos tener en cuenta a la hora de contratar estos créditos cofinanciados entre Infonavit y alguna institución bancaria? Bueno, yo creo que aquí tenemos que esperar a ver cómo se va a presentar el esquema por parte del Instituto de Infonavit. Por ejemplo, el FOBISTE tiene este esquema con Bancomer. ¿Qué es la reforma de la reforma de la reforma? ¿Han pensado en alguna reforma para que las personas que no necesariamente pertenecen a alguna institución y por lo cual estén asalariados reciban un crédito? ¿O sea, todos los vendedores ambulantes, por ejemplo? Sí, definitivamente. No sé si te enteraste, escuchaste por ahí. En días pasados el presidente anunció la oportunidad de que aquellas personas, como por ejemplo un taxista, a lo mejor una persona que tiene su carrito de hot dogs, puede acceder a una vivienda porque es un derecho. El cuarto constitucional lo establece como un derecho de todos los mexicanos y las mexicanas. Pero se acaban de acordar, diputados. El acceso a una vivienda digna y de acuerdos. Entonces, a través de la sociedad hipotecaria. Bueno, esto se ha ido atendiendo paulatinamente. Yo creo que, hablando de rezago de viviendas, sí tenemos un reto muy grande aquí en el país. Estamos hablando del 20%, el 15% del rezago que tenemos en este momento. Estamos hablando de una demanda de 15 millones de viviendas aquí a los próximos 10 años. Aquí hay que considerar también la pirámide generacional. Familias de jóvenes que requieren sus nuevas viviendas. Viviendas que requieren los mejoramientos y adecuaciones para que respondan a las condiciones de dignidad y de seguridad, sobre todo. Pero bueno, lo que me comentabas, por ahí en días pasados el presidente anunciaba este nuevo esquema. Y por ahí se le asignaron recursos a la sociedad hipotecaria federal para que si, por ejemplo, el taxista, el ejemplo que poníamos, quiere una vivienda, pero no está cotizando en fuera de vivienda, no tiene una forma de acreditar o comprobar ante la banca, pues, de que tiene ingresos. Y es una persona que quedaba afuera, que quedaba afuera, pues, de ese derecho que tú mencionas muy bien hace un momento. Y bueno, no podía comprar una casa hasta que juntara sus ahorritos para poder comprar una vivienda. Y bueno, a través de la sociedad hipotecaria federal se crea ese fondo, ese recurso que se le aprueba en el presupuesto para que la sociedad hipotecaria entre como garante, como aval. Por ejemplo, Enrique Torres quiere una vivienda y, pues, no tengo la manera de cómo acreditar porque no estoy en la economía formal. Entonces, voy a presentarme en Infonavit y explico mi situación. ¿Quién va a entrar a decirle, dale la casa? Yo voy a garantizar, pues, voy a avalar que ese señor te va a pagar la sociedad hipotecaria federal. Incentiva la economía, incentiva la inversión, la compra, etc. Pero también, ¿cómo le van a hacer para filtrar todo ese lavado de dinero que se puede dar? Bueno, son riesgos el tema, por ejemplo, lo que hablabas hace un momento de cuando se dan los remates. La generación de una derrama económica detonadora del sector económico, la vivienda, pues, está comprobadísimo, pues, impacta en 42 ramas de la economía. Estabas hablando de que, bueno, hay un recurso que se otorga en este momento como subsidio para los trabajadores, para las familias. Y que, bueno, aquellas familias que en un momento dado acceden o quieren acceder, pues, a un crédito a través de Infonavit, del FOBISTE o de la Sociedad Hipotecaria Federal, tienen ese apoyo del gobierno para que tengan el acceso a ese derecho, ¿no?, a una vivienda digna y decorosa. Los vivienderos, vamos a decir, los desarrolladores de vivienda, son los que en un momento dado, bueno, dicen, ellos son los que se quedan con el subsidio, ¿no? El subsidio se le da a la persona y de esa manera puede pagarle la casa al desarrollador. De que si en esta rama de la economía, por ejemplo, lo que es los desarrolladores de vivienda, están incursionando ese tipo de personas, pues, es un riesgo que se corre en cualquier rama, ¿no? Puede ser también... O sea, ¿no hay un instrumento ahorita? Para regular, para controlar, no hay, pero yo insisto, pues, se puede dar, quizás se está dando, pero así como se puede estar dando en cualquier otra rama de la economía del país. Oye, pero entonces es como un anuncio electorero, porque sale el presidente y dice, les vamos a otorgar créditos y después, pues, ya quién sabe cómo vamos a filtrar, que se pueda meter lavado de dinero o, en fin, un sinnúmero de problemas que no han medido de manera específica, ¿no? No, la Sociedad Hipotecaria Federal lo único que va a hacer es garantizar, va a avalar, pues, va a ser el... es un fondo de garantía, vamos a decir, para que si en un dado caso, yo elí, que quisiera una casa y no estás en condiciones de acreditar que tienes un ingreso, ¿y cuánto es el monto de tu ingreso? Pues, nadie te prestaría, ¿no? Entonces, tú llegarías a Infonavit o llegarías a una institución financiera que era una casa. Entonces, ¿sabe que usted no es sujeta de crédito porque no tiene la forma de comprobar? La Sociedad Hipotecaria va a entrar contigo como garante. Denle la casa, yo elí, yo garantizo, voy a hacer el aval, pues, insisto, y tú vas a responder ante la banca. En un momento dado que tú lo pagues, bueno, con quien se van a entender es con la Sociedad Hipotecaria y la Sociedad Hipotecaria contigo, ¿no? Pero también viene en un buen momento, ¿no? O sea, cierre de año, la gente la va a tener fresca, en enero va a empezar a recibir este tipo de noticias acerca de que, pues, se puede hacer acreedor a un crédito. Vienen este tipo de anuncios, a lo mejor alguno por ahí de empleo, de salud, etcétera. Es directamente hacia la gente que va a votar. Es un mensaje subliminal que se les puede quedar y que puede ser tendencioso para el voto azul en el 2012. Bueno, yo creo que es una situación que independientemente de los tiempos electorales tiene que atenderse. Pero no se acordaron antes. Bueno, esto lo estamos atendiendo, lo estamos sacando hoy, pero pues, porque en la comisión se dieron algunos. La Cámara de los Diputados, tú sabes cómo se dan las cosas por ahí. Tuvo que darse los cabildeos, los acuerdos, y sacamos adelante esta iniciativa de reforma que va a traer el beneficio a los trabajadores. Quizás por ahí puedas estar en el ambiente de la idea de que, bueno, es electorero. Esta iniciativa, pues, está firmada por diputados de dos partidos, del PRI y del PAN. Somos siete diputados que presentamos la iniciativa y que se sometió al Pleno y que votaron los diputados 290 votos a favor. Y que en un momento dado, bueno, tenemos que quitarnos de la mente, pues, el hecho de que, bueno, es electorero. En este momento, porque todo el año tenemos elecciones, quizás son de federales el próximo año, pero acabamos de pasar la de Michoacán y acabamos de pasar la del Estado de México. Y el año pasado estuvimos en elecciones también en Baja California Sur, por ejemplo, en Coahuila. Todos los años tenemos elecciones, entonces todos los años van a ser prohibido, pues, presentar este tipo de iniciativas porque se van a ver con ese tinte. Oiga, y ya saliendo de todo este tema electoral, quisiera saber, por ejemplo, en el tema de esta reforma para regresar a los fondos a los trabajadores, el dinero que no haya sido utilizado, le preguntábamos, ¿puede ser una persona que a lo mejor no se ha jubilado o no ha llegado a obtener su pensión? ¿Puede pedir ese dinero? No, este, este, esta prerrogativa, vamos a decir, o esta oportunidad es para aquellas personas que ya se pensionaron, que ya se jubilaron, que ya terminaron su etapa productiva, llegaron a 60 años, por ejemplo, o se incapacitaron por algún motivo, ¿no? En esas condiciones pueden acercarse al Infonavir y pedir que se les entregue este recurso, ¿no? Si hay algún trabajador, por ejemplo, que trabajó de manera temporal y que dice, bueno, ya nunca más voy a trabajar cotizando en el Infonavir, ¿cómo le garantizas tú al Infonavir que desde la edad que tienes en el momento que dejaste de trabajar hasta que llegues a los 60 años, nunca más vas a seguir aportando o trabajando, ¿no? Cotizando en el Infonavir. Entonces, por eso se está manejando que los pensionados y jubilados puedan acceder a este recurso. Oye, pero también es difícil, por ejemplo, cuando una persona ha cotizado 6 o 10 años en una empresa y de repente sale y se va de freelance, o sea, entrega su recibito, pierde de manera automática esa posibilidad de pedir automáticamente un crédito. Y entonces, para volver a reactivarlo hay que dar otra dana o volver a empezar a cotizar ante el Infonavir para obtenerles un crédito. De alguna manera, ¿no está fallando el Infonavir en resolver esa necesidad de la gente de pedir un crédito y otorgarlo a quien pueda pagarlo? A los que ya estamos asalariados. Lo que te piden es la puntuación, sí tienes que reactivar tu cuenta. Estamos planteando también... Pero pues es tu dinero o no es tu dinero, porque entonces tienes que reactivar para ocupar tu dinero. Sí, pero tu dinero para solicitar un crédito no te alcanza para comprar la vivienda. O sea, ahí tienen que entrar los subsidios. El fondo se creó con un espíritu de colectividad, vamos a decirlo, en el cual, por ejemplo, yo, Enrique Torres, le estoy aportando una cantidad, y con esa cantidad en 2, 3 años no me alcanza para comprar una casa. Pero ahí se va a contar con el fondo acumulado de los demás trabajadores, una especie de cundina, pues, en la cual ya el dinero que no utilizaron los demás trabajadores me lo prestan a mí y yo tengo acceso a esa vivienda. Si en un momento dado tú dejas de trabajar, de cotizar al Infonavis, algún cierto tiempo, dices, y vuelvo a trabajar, y yo quiero mi casa, en ese momento en que empecé, bueno, son partes que están reglamentadas en la ley, donde se habla, pues, que tienes que cotizar un cierto tiempo para que tu cuenta se reactive. Porque, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo dejo de estar cotizando un cierto, un determinado tiempo, y vuelvo, le digo a un cuate, le digo a un amigo, a un familiar, que me dé de alta, un mes nada más, pido el crédito y me retiro. Entonces, eso vendría a afectar ahí las finanzas del mismo instituto. Pues, falta por afinar muchísimos detalles, como siempre es perfectible cualquier reforma a la ley que se haga. Muchísimas gracias, diputado. Enrique Torres, por acompañarnos en este lugar. ¿Algo que quiere agregar? No, al contrario, yo quiero decirte que estas iniciativas y otras más vienen a traer beneficio para millones de trabajadores y que sí quiero resaltar el hecho de que este tema no es electoral, pues, porque una situación que tenemos que, y lo voy a comentar, en la Cámara de los Diputados muchas de las reformas estructurales que en este momento México necesita, no han salido, porque, pues, siempre vivimos en tiempos electorales. México está inmerso, pues, en una situación donde todos los años tenemos elecciones en algunas entidades del país. Sí, pero siempre hay necesidades y no siempre son atendidas por los diputados. Pero muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Cero Horas. Yo me quedo, Chaleco. Gracias, Teoli. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos. Pasen muy buen día y, pues, aquí seguimos en estas entrevistas. Sí, gracias. No, gracias.